Muy buenas a todos, vamos a ver en este vídeo, vamos a hacer una introducción, simplemente una introducción a las redes eléctricas de alta tensión que hay en los vehículos eléctricos e híbridos. La topología de las redes de los híbridos es variable en función del tipo y bueno, vamos a hacer también, vamos a nombrar los elementos que forman, los elementos que están conectados a estas redes, vamos a ver su función y nada más, simplemente es una introducción a la alta tensión. Comenzamos. Bueno, venga, ya tenemos aquí el primer esquema, el primer circuito es de Bosch, lo ha montado el grupo PSA y bueno, es un vehículo híbrido, no enchufable. Tenemos, para empezar, la batería que va a entregar sobre los 250 voltios en corriente continua. No solo va a entregar, va a haber corriente de salida hacia los consumidores, sino que va a haber corriente de entrada para cargarla. Ahora veremos de dónde viene esta corriente y dónde va. El caso es que esta corriente, en principio, entra al calculador de tracción híbrido, este de aquí, y va a salir y entrar. Va a salir corriente hacia la parte delantera del vehículo, donde tenemos, por aquí, línea trifásica, sobre los 350 voltios aproximadamente, en corriente alterna. Siempre que sea trifásica, va a ser corriente alterna. Y va a parar aquí al alternador reversible. Este instrumento, este aparato se llama alternador reversible. Cuando la corriente entre en él, pondrá en marcha el motor de combustión. Y, una vez que el motor de combustión está en marcha, va a mover el alternador reversible y saldrá corriente de él. Esta corriente viene a parar al calculador de tracción híbrida, entrará en él, a través de la línea trifásica, y cargará batería de tracción. Por otro lado, tenemos otra línea trifásica, alterna también, en el cual sale corriente del calculador de tracción hacia el motor eléctrico de tracción. Este de aquí. También, también, cuando esté en modo regenerativo, es decir, cuando levantemos el pie del acelerador, por así decirlo, y las circunstancias se den, va a generar corriente y va a cargar batería. A través del calculador de tracción, esta corriente alterna también trifásica, de unos 350 voltios, va a parar el calculador de tracción y cargará también, convertirá continua y cargará también batería. Bueno, esta es la morfología de este primer híbrido que propongo. Vamos a ver el siguiente. Bueno, la morfología de este segundo circuito es distinta al primero. Este también se trata de un circuito de un vehículo híbrido, de un SEAP. Es bastante más modelo que el anterior. Y bueno, vamos a verlo un poquito. Tenemos aquí abajo a la izquierda la batería de alto voltaje, en el cual, pues como anteriormente, entra la corriente y sale de ella, para alimentar a consumidores, siempre corriente continua y, por tanto, a dos hilos. Esa corriente va a parar al módulo electrónico de potencia y control, este de aquí. Este módulo, bueno, va a convertir la corriente continua que entra en él en corriente alterna trifásica para alimentar el motor eléctrico que está aquí. Bueno, digamos que está integrado, entre comillas, en la caja de cambios. Pero es que, cuando actúe en modo regenerativo, la corriente saldrá de él, entrará en el módulo electrónico y convertirá en corriente continua para cargar baterías. Tenemos también, en esta morfología de híbrido enchufable, tenemos una toma de carga que, bueno, puede ser trifásica, corriente alterna trifásica, o monofásica, 230 voltios de vivienda, o incluso puede ser continuo, si el vehículo es japonés, pero bueno. En cualquier caso, tenemos una toma trifásica que alimenta, habrá un paso de corriente, alimenta a la unidad de cargador de batería y este, a través de dos cables en corriente continua, mandará al bloque de potencia y al bloque de potencia para cargar batería. También, también la unidad, esta, el cargador, va a alimentar a el compresor de climatizador eléctrico, en este caso, el compresor eléctrico y se va a utilizar para refrigerar batería de alta tensión y alimenta también al calefacción de alto voltaje, que puede ser también para batería o para el habitáculo. Estas alimentaciones, como vemos, son a dos hilos y corriente continua, en alta tensión, sobre los de 300 voltios para arriba siempre. Pues bueno, esta es la segunda morfología de un híbrido enchufable, en el cual el compresor y la calefacción son eléctricas. Vamos a ver ahora un eléctrico, un vehículo eléctrico puro. Bueno, pues este es el tercer y último circuito que vamos a estudiar. Es de un Renault Zoe de primera generación. Y tenemos, pues bueno, podemos empezar por la batería de alta tensión, que va a estar conectada eléctricamente, alta tensión, con dos cables, corriente continua, DC, con el cargador distribuidor. La corriente es bidireccional, bien para alimentar motor eléctrico o de entrada la batería para cargar batería. Luego tenemos en el cargador distribuidor, hay una conexión eléctrica con el compresor, con el motor eléctrico del compresor de aire acondicionado, que normalmente es a dos hilos y en corriente continua, aunque podemos encontrarlo también a tres hilos trifásica. El caso es que alimenta al compresor para refrigerar a habitáculo y para refrigerar a la batería. Y hay también una conexión eléctrica a tres hilos trifásica, 380 voltios de carga de batería, que bueno, está conectado al cargador distribuidor. Va a convertir esto a 380 entre 400 y 600 voltios, dependiendo del modelo del vehículo, se funcionará entre 400 y 600 voltios con corriente continua para cargar la batería, como hemos dicho. Luego, esto también está en monofásica, 220-230 voltios a dos hilos, para cargar la batería igualmente. Y del cargador distribuidor a dos hilos de monofásica, corriente continua llegará al PEP, al convertidor, la unidad de conversión brócalo electrónica de potencia, que va a convertir esa tensión continua en trifásica alterna para alimentar al motor eléctrico y al motor eléctrico a mover las ruedas. Esto también en alta tensión, tres hilos. Hay en este modelo particular dos cables también de alta tensión en corriente continua que llegan al motor y que alimentan las escobillas. ¿Qué más? Bueno, pues evidentemente cuando el motor funciona con modo regenerativo, va a generar esta corriente que va a llegar al cargador distribuidor, se va a convertir en continua, bueno, el conversor se convierte en continua y vamos a obtener corriente para cargar batería de alta tensión. Bien, pues esto es todo en cuanto a las redes de alta tensión de los vehículos eléctricos híbridos. Hay más variantes, evidentemente aquí, pues hecho en falta, no está completo, falta la PTC de calefacción, que normalmente es corriente continua también, pero de alta tensión. En fin, la casuística y la variabilidad, las variabilidades que podemos encontrar son muchas en función del fabricante, modelo, año de fabricación, etc. Nada más, es una introducción a las redes de alta tensión. Nos vemos en el siguiente vídeo.